El equipo de salud escolar estuvo presente en el Colegio Presbítero Mauro Golé realizando revisiones de salud de acuerdo al programa de salud escolar que viene implementando la Secretaría de Salud y Acción en escuelas públicas y privadas. El equipo del programa de salud escolar está integrado con la pediatra, la nutricionista, la enfermera y la odontóloga. Es el equipo de la Secretaría de Acción Social y Salud. Y bueno, ahora te vamos a contar qué es lo que hacemos cada una. Buenos días, yo soy Virginia Berardo, pediatra. Yo lo que me encargo es hacerle un examen físico a los nenes. Básicamente es ver que no tengan ninguna lesión en piel, verle la columna, para detectar de manera temprana la escoliosis, los pies, para también detectar pie plano. Bueno, se oculta la parte cardiovascular para la detección de soplos o alguna alteración cardiovascular. Y por último lo que se hace también es evaluar la agudeza visual para posibles problemas visuales y así poder, digamos, hacer la derivación pertinente a cada especialista. Bueno, buenos días, yo soy Micaela Casado. Yo lo que me encargo, soy nutricionista, entonces pesamos y medimos a todos los chicos. Se le hace una comparación con unas tablas del Ministerio de Salud y en el caso que el nenes necesita algún tipo de derivación al CAPS o al hospital municipal, se le realiza la misma para que se vaya controlando. A este programa lo empezamos a realizar este año. Este programa está dirigido por el Secretario de Atención Primaria, el doctor Ramón Nogueira. Y bueno, en este caso nos encontramos en la Escuela Mauro Golé, pero ya hemos ido realizando otras escuelas en el cual concurrimos a la Escuela 1, a la Escuela 8, a las escuelas rurales también y así va a continuar todo el año siguiente.